Así ver si las fuentes pueden ser reales o no. Esto es un desafío que tenemos los educadores en general, las autoridades. Tenemos el desafío de enfrentarnos a un nuevo mundo con nuevas tecnologías, tenemos el desafío de enfrentar esta nueva realidad que hace que los chicos tengan acceso a toda clase de información y que ellos sepan discernir qué información es valedera o no. Bueno, la comprensión lectora también es de gran importancia para la construcción de ciudadanos de bien, pues al permitir y darles mejor expresión, pues significa que van a poder tener más capacidad de diálogo y por lo tanto una mejor interacción social que al final es la base de toda sociedad, de paz y de bien. Paz, que es lo que más necesitamos en nuestros días. Como vemos, mejorar la comprensión lectora en el Perú es un objetivo clave del desarrollo integral de nuestra sociedad. Los beneficios son significativos y abarcan desde el ámbito educativo hasta el crecimiento personal y el fortalecimiento de la democracia. Hagamos de la lectura una prioridad y trabajemos juntos para construir un país en el que la comprensión lectora sea una habilidad común y valorada. Ahora quiero dirigirme a ustedes, a los alumnos. Prestenme atención un minutito, prometo no demorarme. Este concurso que estamos lanzando hoy día es un concurso muy especial. ¿Y saben por qué es especial? Porque no importa si ganan o pierden. Eso es lo que lo hace diferente. Lo que importa es la aventura que van a conocer y que van a vivir a través de las hojas de un libro. Van a conocer nuevos personajes. Van a conocer sitios que jamás han imaginado. Van a vivir aventuras. Van a tener otro tipo de emociones. Disfruten el viaje. Disfruten lo que es vivir a través de un libro. Van a encontrar en esas hojas momentos de reflexión, momentos de esparcimiento, momentos de alegría. Y eso es lo importante. Acá lo importante no es perder o ganar, sino que cada libro los va a hacer crecer un poquito más. Que los va a hacer conocer un poco más. Y eso va a dejar una huella indeleble en su corazón y en sus mentes. Yo sé que en este momento puede parecerles aburrido. Pero conforme vayan adentrándose en las hojas de un libro, se darán cuenta que muchas veces hay mucha más emoción que propiamente ver una película. Porque van a sentir que ustedes pueden vivir la aventura. Como les decía, no se preocupen por los resultados. Es el placer que van a encontrar en leer en el libro lo realmente importante. Ministerio de Educación. Con Punche Perú. Gobierno del Perú.